un cordial saludo a todos amigos y sean bienvenidos o bienvenidos nuevamente al canal para los que nos visitan por primera vez mi nombre es Henry y en este canal hablamos del mundo empresarial en los Estados Unidos con un enfoque específico en las empresas de transporte así que si este es un tema que te interesa te invito a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y encienda la campana notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos el día de hoy tal y como hicimos la semana pasada les traigo una sesión de respuestas a las preguntas que ustedes me han hecho a lo largo de la semana o anteriormente muchas veces no tengo la oportunidad de responderle como ustedes me lo escriben pero bueno he aprovechado esta oportunidad este tipo de vídeos para ir respondiendo a estas preguntas así que si te interesa que responda alguna de tus preguntas pues me lo puedes dejar en los comentarios o puedes unirte a los en vivo que estoy haciendo los lunes generalmente entre las 8 y las 9 de la noche como ya hice anteriormente pues las tengo escrito aquí en una hoja y vamos a ir leyendo una por una y vamos a darle respuesta la primera pregunta que tengo para el día de hoy me la hace danay lópez 8335 y me pregunta que aconseja para registrar una compañía de camión de volteo en florida mira anay antes que abras empresa y compres camión lo primero que te aconsejo es que consigas un nicho consigas una persona o una empresa que te vaya a dar las cargas para tu tipo de vehículo a diferencia del reefer dryband o flatbed que generalmente encuentras cargas con mucha facilidad en los tableros de carga los camiones de volteo no encuentran esa cantidad de carga disponible en los tableros más populares que es DAT truck stop entonces todo un negocio que es más de nicho y mi consejo es que antes de que te metas a invertir en este negocio pues busques a alguien que te vaya a buscar la carga para tu tipo de vehículo porque no abunda en los tableros de carga y muchas veces lo que pasa entonces que usted hace la inversión se compra su vehículo saca los permisos y chocas con la realidad que es que no tienes carga para transportar en tu vehículo así que lo primero es encontrar ese nicho de carga daniela gonzález me dice que acaba de solicitar el DAT para mi compañía pero no solicito el MC porque el camión de volteo de ella no va a salir del estado pregunta si necesita sacar el BOC3 UCR y los demás permisos también daniela no cuando tú vas a ser un transportista intraestatal que quiere decir que solamente transportas en un solo estado esta cosa del BOC3 UCR y los otros permisos no aplican para tu caso particular ahora bien aquí me pones que no vas a salir del estado pero con esto tienes que tener algo en cuenta dependiendo de tu estado puede que requieras un permiso extra para ser intraestatal ejemplo clásico en florida si tú tienes un semi remolque y quieres hacer intraestatal solamente con un número de DAT está bien ahora si tú vas a texas y quieres hacer intraestatal con texas aparte del DAT tú necesitas lo que se conoce como un texas dmv number que se solicita con el departamento de vehículos de motor de texas y es como un permiso intraestatal cada estado pues tiene su regla específica así que lo importante aquí es que verifique con tu estado si ellos te requieren algún tipo de permiso intraestatal para poder operar obviamente legalmente dentro de tu estado seguimos con Luis, Luis Eduardo que me pregunta o me dice que compró un Sprinter Bank y necesita ponerla a trabajar no tengo aún DAT ni MC que me recomiendas para poner a trabajar aunque sea local Luis mira esto de las Cargo Bands en cierta medida es parecido a lo que estás explicando con el camión de volteo la gente se va a lo loco compra la van y cuando tienen la van entonces que se ponen a averiguar dónde es que se consigue la carga o qué permisos requieren así que lo primero primero que tú tienes que hacer cuando te vas a comprar un equipo de este tipo es encontrarte un despachador a grosso modo tú tienes dos opciones la primera es obtener tus propios permisos de transportación tu propio DAT tu propio en sí si quieres salir del estado el seguro etcétera etcétera y buscarte un despachador que trabaje para ti como si fuera un empleado de tu empresa para que te busques carga la segunda opción si tú no quieres abrir compañía es que hagas un lease con una empresa que prácticamente lo que va a hacer es brindarte ese número de DAT ese número de MC y te va a poner un despachador para que te busque la carga de ti entonces son dos opciones o tú te abres tus permisos y contratas un despachador independiente o te vas a trabajar para una empresa que te brinde esos permisos y te otorgue lo que es el despachador la siguiente pregunta es de a corredor 13 y me dice cómo hago llegar mi seguro al FMCSI cuál es el proceso para enviarlo a corredor muy buena pregunta mira el seguro ni usted ni la persona que le ayudó a abrir su empresa o le ayudó a sacar los permisos del DAT se los puede enviar al FMCSI el único que le puede enviar eso al FMCSI es su aseguradora o su agente de seguro ellos tienen un sistema online en el cual lo envían al FMCSI y en 24 horas ya eso queda registrado con esto mucho cuidado porque hay veces cuando usted trata con un agente de seguro que quizás es nuevo y no sabe bien cómo funciona esto yo he tenido clientes que lo han mandado a enviar el seguro en que si un reporte de data queue o que si hacer una actualización en safer que no tiene nada que ver así que es muy importante que ustedes sepan que esto lo tiene que enviar el agente de seguro y ojo cuando el agente de seguro envía esto en 24 horas ya eso sale publicado en la base de datos del FMCSI eso de que lo pusieron la semana pasada y estamos esperando para que ya se actualice en el sistema si han pasado varios días vayan a ver porque hay algo que no está bien ahí lo normal es que 24 horas después que su agente envíe eso ya ese seguro pues aparezca en el FMCSI y usted puede continuar con la otra parte del proceso si es que aún le falta alguna por hacer César Lozano me dice que tiene un DOT y MC y seguro nuevo estoy esperando más de dos semanas para la activación de mi autoridad que debo hacer estaré olvidando algo César mira asumiendo que que pusiste el BOC3 que aquí no me lo estás poniendo en la pregunta asumiendo que ya tengas el BOC3 y aquí lo que te queda es esperar el FMCSI tarda alrededor de 20 a 25 días en darte el certificado de autoridad te lo van a mandar por correo postal una vez que ya tú has cumplido con todos los requisitos de la autoridad interestatal entonces si ya pusiste el BOC3 pues simplemente espérate quizás una semana más o dos dependiendo cómo estén ellos trabajando pero eso te va a llegar a la dirección que tú le indicaste cuando presentaste la solicitud al FMCSI moviéndonos con Giselle Rivera me pone qué seguro necesitaría tener para una cargo van sprinter y poder buscar cargas en DAT mira Giselle lo primero es que DAT no te pide el seguro el seguro quien te lo va a pedir son los brokers ahora bien el seguro que tú debes tener depende del tipo de operación que tú estés haciendo si tú vas a ser intraestatal debes tener el seguro que tu estado te requiera y en adición lo normal es 100 mil de cargo ahora bien si tú vas a ser interestatal que significa en dos o más estados tú tienes que tener un seguro de 300 mil dólares si el banco es muy raro pesa más de 10 mil libras pues es de 750 mil dólares de liability en adición a los 100 mil de cargo que ya te mencioné el cargo va sí o sí el liability va dependiendo de si vas a ser intraestatal o interestatal ahora con esto tienes que tener presente una cosa si tú misma te estás buscando las cargas tú vas a necesitar un número de DAT o un número de DAT y MC anteriormente DAT te dejaba crear una cuenta para tener acceso al tablero y poder ver que hay ahí pero actualmente no actualmente tienes que tener uno de esos números para que ellos tengan acceso sino no te lo dan al menos no hasta el día de hoy Ray me pregunta mi DAT termina en 69 pero no tengo MC ¿cuánto me toca? Ray aquí me está preguntando acerca de la actualización bienal la actualización que las empresas de transporte tienen que hacer cada dos años según su número de DAT entonces en el caso de Ray que su número termina en 69 lo primero que tienen que saber es que el último número de su número de DAT dicta el mes en el que usted tiene que hacer la actualización y el penúltimo número si es par o impar dicta el año siguiendo este ejemplo de Ray el último número del DAT de Ray es 9 lo cual quiere decir que es septiembre y el penúltimo número es 6 es un número par por lo tanto Ray tiene que hacer sus actualizaciones bienales a más tardar el mes de septiembre de todos los años par ¿ok? si el penúltimo número fuera que se haya un 5 terminar en 59 entonces Ray tiene que hacer las actualizaciones en septiembre de todos los años impar Jorge España me pregunta si no tengo el camión igual puedo sacar el MC Idiot number primero puedo hacerlo del seguro antes de comprar el camión mira Jorge el MC Idiot si puede solicitarlo antes de tener el camión ahora bien a partir de que tú solicitas estos dos números tú tienes 90 días para comprar el seguro de responsabilidad pública si en esos 90 días tú no has comprado el seguro pues el FN 6 desecha tu aplicación y perdiste el dinero ahora bien cuál es el problema que cuando tú vas a la aseguradora a poner el seguro la aseguradora te va a pedir el camión y te va a pedir de hecho la licencia de conducir de las personas que lo va a operar entonces si puedes sacar MC Idiot pero cuando vayas a obtener el seguro pues vas a tener ese inconveniente vas a tener que tener el camión lo ideal es que cuando ya tú vayas a solicitar el MC Idiot ya tengas el camión comprado para que todo sea bien rápido solicita los números poner seguro y ya ponerte a esperar el tiempo requerido para que te llegue la carta de autoridad por acá tenemos otra pregunta de Reyesa Ullón y me dice solo manejo en Texas y a 300 millas de mi base ¿tengo que hacer la actualización bienal? sí la actualización bienal no depende del vehículo que tú tengas o de si te mueves interestatal o intrastatal si te mueves 100 millas o 10.000 millas es simplemente por el mero hecho de tener un número de D.O.T. y tienes que hacer la actualización cada dos años ustedes tienen que hacer la actualización bienal cada dos años dependiendo del número de D.O.T. que se le haya asignado o inmediatamente cada vez que existe un cambio en los registros de la empresa a efecto ambas actualizaciones son lo mismo una actualización bienal y una actualización de cambios es lo mismo de hecho cualquier actualización que ustedes hagan al menos 12 meses antes de su fecha límite para hacer la actualización bienal les sirve como si fuera una actualización bienal Bruno Alías me dice que tiene un box truck de 26.000 libras tengo que hacerme los exámenes de droga y alcohol me llegó una carta que decía que tenía que inscribirme es cierto vamos por parte porque aquí hay dos cosas muy interesantes Bruno mira lo primero es que el FNC6 no te va a enviar cartas relacionadas al programa de droga y alcohol esto lo más probable es que sea una compañía de servicio que te quiere vender el servicio ahora bien ¿cuál es mi problema con este tipo de compañías? que ellos mandan sus campañas de promoción al que le caiga y muchas veces la persona ni necesita un programa de droga y alcohol entonces eso a ellos no les interesa ellos lo que quieren es cobrarte el dinero y en el mejor de los casos inscribirte en un programa en el peor desaparecerse si tú operas un vehículo que tiene un peso menor a 26.000 libras tú no requieres estar en el programa de droga y alcohol el programa de droga y alcohol es un programa diseñado para todos los conductores de vehículos comerciales que requieran una licencia CDL ojo no es para el que tenga una licencia CDL es para el que opere un vehículo que requiere una licencia CDL ¿por qué te digo esto? porque si ahora mismo tú tienes una CDL pero estás operando un Hot Shot o un Boxstroke o hasta un CargoBank que el peso no supera jamás en la vida 26.000 libras tú no requieres estar en un programa de droga y alcohol incluso aunque tengas tu CDL porque el vehículo que operas no pasa las 26.000 libras ahora bien cuando ya tú operas un vehículo que tiene un peso superior a las 26.000 libras ahí tú sí tienes que inscribirte en un programa de droga y alcohol pero si no es el caso puedes ignorar esa notificación Alfredo Estrella me pregunta que si es buena idea pagar por asesoría para un Boxstroke Alfredo, ¿es buena idea para Boxstroke, Hot Shot, Semi Truck una bicicleta? para el negocio que usted quiera poner siempre es importante tomar una sesión de asesoría porque uno viene con la cabeza que el negocio de los camiones es freno, acelera, recoge y entrega y sí, es la parte más importante y es la más popular del negocio pero no es la única hay 3 millones de cosas atrás de un negocio de transporte que uno cuando viene nuevo a este mundo pues desconoce y entonces es muy triste hacer una inversión enorme y después chocar con todas esas cosas y perder en muchas ocasiones dinero entonces siempre es importante independientemente del negocio al que usted se quiera meter tome una asesoría para que sepa en qué se está metiendo y sepa qué esperar Astro156 me pregunta que quiere ser despacher pero no tiene camión ¿qué tengo que hacer para empezar? Astro, mira lo primero y más importante que de esto veo a las redes inundado no se necesita ningún tipo de certificado para ser despachador para ser un despachador de camiones lo único que se necesita hacer es saber hacerlo tan simple como eso y obviamente buscarte una persona que te contrate para que le busques carga normalmente cuando usted está empezando como despachador lo más normal o lo más común es una pequeña empresa de camión dígase uno o dos camiones que la persona recién se abrió su autoridad y está buscando quien le busque carga pues este es el tipo de cliente al que usted prácticamente va a estar buscando pero ¿cómo lo vas a conseguir? depende de ti depende de tus conectos depende de los anuncios que hagas en las redes sociales depende de si conoces a un camionero si corre la voz si haces promociones depende de muchos factores pero para ser despacho no necesitas ningún tipo de papel simplemente es aprender a hacerlo de esto yo tengo una clase en vivo de despacho cómo hacer el despacho y próximamente en la academia va a estar ya una pregrabada para que ustedes la tomen a su tiempo le va a servir tanto a despachadores independientes como a compañías de camiones que quieren buscarse ellos mismos a las cargas seguimos a la próxima pregunta y acá tengo a Francisco Solano Francisco me dice un broker llamado Prime Solution Logistics no me ha pagado por una carga de febrero le hablé mal y dijo que me iba a reportar para que los otros brokers no trabajen conmigo ¿cómo puedo saber si un broker me hizo un reporte? ok aquí son dos cosas igual vamos por la primera si el broker no te ha pagado tu dinero yo lo que te aconsejo urgentemente que le hagas un reclamo a la fianza de ese broker cuando tú vas a Safer la página de la FNCSA y tú pones el número de Dioti de tu broker ahí tú vas a poder acceder a toda la información del broker e inclusive vas a ver la información del seguro o de la fianza con ese número de póliza tú vas a contactar a esa compañía y vas a comenzar un reclamo porque este broker no te ha pagado tu dinero lo segundo generalmente los brokers cuando hacen un reporte lo hacen en Carrier411 eso es un software o una página web que es exclusiva para los brokers los autotransportistas ni de hecho más nadie tiene acceso a esa página que no sea broker y ahí ellos lo que hacen es prácticamente poner comentarios de las empresas de camiones para que otros brokers lo vean y no te den carga o te den carga dependiendo del comentario que te han puesto si fue positivo o negativo con esta empresa que tienen que tener cuidado con Carrier411 que cuando usted le ponen un reclamo en esa página esa página le envía a usted una notificación para que usted dé su versión de lo que pasó ahora el inconveniente es que solamente te dan 72 horas para responder entonces el broker pone el reclamo o la queja y a usted le van a notificar y es muy importante que en 72 horas lo hagas porque si no lo haces ese sistema ya no te va a dejar poner tu respuesta y solamente quedará pues la versión del broker ahora ¿cómo saber si te lo pusieron o no? tristemente no hay forma de saberlo la única forma de tú saber eso es cuando estés haciendo cargas con un broker y ese otro broker te diga mira no te puedo dar la carga porque en Carrier411 te pusieron que qué sé yo estás haciendo todo el brokerage por poner un ejemplo ahora porque la blasfema a un broker normalmente no te pueden hacer ningún tipo de queja porque usted le puede hablar mal a cualquiera y eso no necesariamente quiere decir que está haciendo un mal negocio simplemente quizás fue un momento acalorado del negocio y pues intercambiaron palabras pero por eso no deberías tener problema en lo que es un reclamo en Carrier411 asumiendo que sea ese porque te digo es el más común quizás no es el único pero es el más común y esto es todo lo que tengo por ustedes amigos en el video del día de hoy espero que les haya sido de ayuda y haya respondido sus preguntas de igual forma pues me las pueden dejar en los comentarios y con el tiempo y la semana pues se las iré respondiendo recuerden que esta sesión la estoy haciendo en vivo los lunes y el miércoles pues les traigo un resumen de quizás no todas las preguntas pero bueno de muchas que considero que son importantes o que quizás pues se repita mucho en los comentarios como siempre recuerden darle a like a este video suscribirse y encender las notificaciones nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.